Osuna se encontraba en Puerto Rico, en las calles de su lugar natal a bordo de su automóvil marca Porsche, y sufrió un accidente aparatoso. Las imágenes del deportivo fueron difundidas por el programa El Gordo y la Flaca, el coche quedó destrozado tras estamparse contra una casa. Se dice que además de los daños materiales una mujer fue golpeada, y que el equipo del cantante la llevó a un hospital, aunque los rumores no se han confirmado. Pero, Alejandra Guzmán, desata la reacción negativa de seguidores por foto en poca ropa pérdida total de su auto también habrían llegado a Un acuerdo para que no intervinieran autoridades y el problema no se hiciera más grande tanto en lo legal como Mediáticamente, como relata la verdad, el coche estaba valuado en más de 350.000 de dólares y quedó como pérdida total. Ozuna estuvo en riesgo de perder la vida y aunque no ha informado ante los medios de comunicación, le dio Like a la imagen